Hola amigos, muy buenas y bienvenidos a una guía más. El día de hoy les traigo una misión secundaria necesaria que me faltó subir para la exploración aquí en Espina Dragón. Bueno, realmente solamente es para un cofrecito, ¿ok? Un cofrecito que no vamos a poder acceder a la mecánica a no ser de que hagamos esta misión. La misión se obtiene por medio de, pues bueno, aquí en este campamento que estamos, les voy a enseñar la zona del mapa, aquí. Y tenemos que hablar con este niño que está justamente hasta el fondo, a la izquierda. Este, el que se llama Joel. Ustedes hablan con él y les va a decir que su papá se perdió y pues nos va a dar una misión secundaria. Cuenta como misión secundaria secreta, pero, porque no aparece en el minimapa, pero la vamos a manejar como misión secundaria y ya está, ¿no? Entonces, eso, una vez que ustedes hablan con Joel, pues bueno, los va a mandar a este sitio. Tenemos que teletransportarnos a esta estatua de los siete. Y una vez acá, lo que tenemos que hacer es venir hacia enfrente. Nos tenemos que tirar hacia abajo. Y aquí de abajito tenemos una cuevecita. Donde hay unos apuntes y demás del man que se perdió. Y pues tenemos que leernos. Ajá, nada más que tenemos que afinar estos menazos para que nos dejen en paz. Y ahí vamos a leer lo que sucedió con este tipo. La misión nos va a mandar a otra parte de la montaña, que es básicamente aquí. Entonces nos vamos a teletransportar a este TP. Y desde aquí vamos a venir hacia el norte del minimapa, por acá. Ustedes ignoren a todo Cristo. No necesitamos hablar el idioma de la violencia, ¿ok? Y les hace ilusión, pues bueno. Ustedes dense. Pero no es necesario, ¿ok? Entonces vamos a subir por acá. Ajá. Vamos a continuar por acá ya. Perfecto. Muy bien, vamos a subir por aquí. Continuamos por acá. Acá nosotros encontramos un campamento. Tenemos que... No, este no es. Es esta niña. Tenemos que pegarle con fuego acá. Para que se desbloqueen todas las notas de este menazo. Entonces vamos a leer lo que sucedió con el menazo. Perfecto. Y nos manda a otra zona, que es básicamente aquí dentro de la cueva. Esta misión interfiere con la mecánica que les acabo de decir, ¿ok? Que es acá en este campamento que nos vamos a encontrar abandonada. Tenemos que venir hacia adentro de la cueva. Y aquí en la bifurcación tenemos que agarrar hacia la derecha. Por acá. Acá nosotros vamos a encontrar un mini campamento que contiene más notas. Entonces vamos a leer las notas. Y tenemos que regresar con... Con el niño. Ahí te dice que, mira, sale esta mecánica que es básicamente lo de los seis días de espera para un cofre. Entonces, pues bueno, ya tenemos esto desbloqueado. Vamos a regresar a este TP. Y vamos a contarle al niño que, pues, su papá pasó la mejor vida, ¿no? Básicamente. Entonces regresamos aquí con el buen Joel. Le damos las malas noticias. Y, pues, se pesita, ¿no? Creo que después se reúne, ¿no? Creo que esa era una misión. Era como un evento, creo. O algo así. La verdad no me acuerdo bien. Pero ahí termina nuestra misióncita. Y ya podemos hacer el cofre de seis días. Así que, pues eso, amigos. Eso sería todo para el videíto de hoy. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por todo el apoyo que les están dando a los guíos. Recuerda dejar tu buen like si te hizo el ayudito a este videíto. Suscríbete que si vienen más guíos tenemos que finalizar todo al 100%. Así que, pues bueno, nos queda bastante recorrido. Activa también la campanita para que no te pierdas de todo el contenido que se viene. Y no te pierdas de los videítos. También te sugiero que te unes a nuestro servidor de Discord. Y estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Genshin Impact, Woodering Waves y tal vez algún otro gacha futuro. Entonces, eso, si te interesa, pues, enterarte de todo lo que es relacionado con mi creación de contenido, por ahí lo estoy anunciando. Si necesitas ayuda con cualquier cosa, pues por ahí puedes encontrar a un panita que te ayude. Entonces, eso, el enlace está en la descripción del video. Pues nada, amigos. Si te hagan un buen ingenio, lo saben. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Bye.